Hace mi entrega Señor, promesa eterna. Hace mi entrega Señor, promesa eterna. Que dure lo que dura tu eternidad. Siempre tú. Siempre Dios. Siempre tú. Enseñame mi Señor. Enseñame a hacerte fiel. Hacerte fiel como tú eres siempre fiel. Enseñame mi Señor. Enseñame mi Señor. Enseñame a hacerte fiel. Hacerte fiel como tú eres siempre fiel. Siempre tú. Siempre Dios. Siempre tú. 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 Siempre tú.